Ahora tu misión Las estatuas del payaso Slushy desaparecieron en toda el área limítrofe Sin el payaso no hay ningún almuerzo divertido Carl y yo almorzamos ahí todos los días Si lo que buscas es sabor, el payaso es el mejor ¿Extrayamos al payaso? Tu fish fish no valos y asociados Si lo que buscas es sabor, el payaso ¡A lo más! ¿Un adolescente? ¡Perry, la adolescente! Lamento el tamaño, pero bueno, de saber que te ibas a disfrazar de adolescente habría hecho una trampa más grande Supongo que te preguntas por qué tengo todos esos payasos, ¿no? Pues verras, he tenido esa canción de Slushy en la mente toda la semana Si lo que buscas es sabor, el payaso es el mejor ¡Ah, yo tiré esa canción, Rob!